¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Hace un montón que no nos veíamos, pero íbamos a pasar un rato juntos. Vamos a trabajar la poesía de la casa, que no nos dio tiempo a hacerla en el cole. Como además nos tenemos que quedar en casa, porque ya sabéis que hay un bichito por ahí que no es nada bueno y no es bueno que salgamos para no pegárnoslo, pues vamos a trabajar esta poesía y primero os voy a enseñar este dibujo, donde viene aquí el título casa. Aquí hay unas ventanas que van a ser de color azul, este que es el color verde porque vamos a hacer unas escaleras de color verde, esto que son los muros de la casa que van a ser de color amarillo, hay una planta que es esta, que son unas enredaderas, hay un tejado que es de color rojo, donde hay unas palomas que son caseras, ¿vale? Vamos entonces a hacerlo, esto lo podéis hacer, hacer una casita y en cada habitación de la casita ponemos un trocito de la poesía, ¿vale? Mirad, se titula la casa y es de clemencia la borda. Ventanas azules, verdes escaleras, muros amarillos con enredaderas y en los tejadillos palomas caseras. Cuando ya la hayamos hecho los dibujitos, podemos coger la poesía, la repetimos entera y luego hacemos el dibujo de la casa como la he hecho aquí, mirad, han puesto aquí la poesía, luego yo os voy a enseñar la poesía en grandote, siempre que nos lo hagan en mayúsculas, ¿vale? Aquí está el título, casa, que es de clemencia la borde, aquí empieza la poesía que dice ventanas azules, verdes escaleras, muros amarillos con enredaderas y en los tejadillos palomas caseras. Luego la pintamos o bien si nos cabe en este lado o bien por detrás como la tengo, yo aquí veis, aquí tengo la poesía escrita, entonces ahora vamos a hacer una serie de trabajitos como hacemos en el cole y por detrás luego hacéis vosotros vuestra casita de la poesía. Entonces vamos a ver primero cuántas palabras tiene cada frase de la poesía. ¿Os acordáis que dábamos una palmada en las piernas y hacíamos un silencio para decir que había que dejar un hueco entre palabra y palabra? Ventanas, s, azules, s, verdes, s, escaleras, s, muros, s, amarillos, s, con, s, enredaderas, s, i, s, en, s, el, s, tejadillo, s, palomas, s, caseras, s, las contamos, ¿vale? Vamos a ver cuántas palabras tiene, venga, vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Madre mía, un montón de palabras. Oye, vamos a ver de esas palabras cuáles son muy cortitas y cuáles son muy largas, muy largas. La más cortita de las más cortitas es esta que solo tiene una letra. Esta también es cortita y en, y él son cortitas y con, son muy cortitas. Y luego hay otras que son larguísimas que son enredaderas, amarillos, tejadillos, palomas y caseras. Y ventanas y escaleras. Las otras son ya medianas y ahora vamos a buscar las letras que conocemos. Y esas letras las vamos a rodear, como hacemos nosotros, las vamos a rodear del color que queráis, cada letra. Y vamos a empezar por la primera que conocemos. Vamos a ver, en ventanas tenemos una y dos. En azules tenemos una, en verde nada, en escaleras tenemos una y dos, en muros no hay a, amarillos tenemos una y dos, con no tiene a, en redaderas tiene una y dos, y no tiene a, en no tiene a, el no tiene a, tejadillos tiene una, palomas tiene una y dos, y caseras tiene una y dos. Bueno, pues ahora vamos a por la otra letra que también hemos trabajado, que es la letra I, que la tiene Laya, que la tiene Martín, Eindal, Diego, Atila, Aitana, David, Johnny, Carolina, Iván, Triana, Ainara, ¿vale? Pues vamos a buscar la letra I, ventanas no tiene y, azules no tiene y, verdes no tiene y, escaleras no tiene y, muros no tiene y, amarillos, tiene una y aquí que la rodeamos, con no tiene y, enredaderas no tiene y. Y, es una y, pero es una y diferente, no es la y que nosotros hacemos del palito, es una y que, mirad, es un poquito rara, esa no nos vale, el no tiene y, el no tiene y, tejadillo, tejadillo sí tiene aquí una, palomas, no tiene y, y caseras, tampoco tiene y, oye, hay muy poquitas, sí, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a buscar la última, la letra que hemos trabajado muy poquito, que es la letra E, que la tiene César, la tiene Eindal, la tiene Reme, Reme tiene dos además, que la tiene Candela, la tiene Diego y la tiene Estela. Vamos a ver, ventanas, uy, mira, aquí tiene una, azules tiene otra, verdes tiene una y dos, escaleras tiene una y dos, muros, no tiene, amarillos, no tiene, con, no tiene, enredaderas tiene una, dos y tres, y no tiene, El, sí, ahí tiene una, aunque es una palabra muy cortita, el, también tiene otra y es muy cortita, tejadillo tiene una, palomas, mmm, mmm, y caseras sí tiene una. Bueno, ahora vamos a hacer lo que más os gusta, que es decir la poesía de muchas maneras diferentes, vamos a empezar haciéndola muy, 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 muy lenta. Ventanas, azules, verdes, escaleras, muros, amarillos, con, en, re, da, de, das, y, en, el, tejadillo, palomas, caseras. Bueno, ahora la vamos a hacer súper rapidísimo. ¿Estáis preparados y preparadas? Venga, que vamos. Ventanas, azules, verdes, escaleras, muros, amarillos, con, enredaderas, y los, tejadillos, palomas, caseras. Ahora la vamos a hacer con una voz muy aguda, muy aguda, muy aguda. Ventanas, azules, verdes, escaleras, muros, amarillos, con, enredaderas, y, en, el, tejadillo, palomas, caseras. Ahora la vamos a hacer con una voz muy grave, como si fuéramos un oso. Ventanas, azules, verdes, escaleras, muros, amarillos, con, enredaderas, y, en, el, tejadillo, palomas, caseras. Bueno, ahora la vamos a hacer, susurrando, ¿vale? Ventanas, azules, verdes, escaleras, muros, amarillos, con, enredaderas, y, en, los, tejadillos, palomas, caseras. Ahora la vamos a hacer gritando muchísimo. Ventanas, azules, verdes, escaleras, muros, amarillos, con, enredaderas, y, en, los, tejadillos, palomas, caseras. Ahora la vamos a hacer como si estuviéramos muy, muy tristes. ¿No se hubiera pasado algo muy triste? ¿O qué era para estar triste? Y perdon, perdon ha, todo el. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Algo deண, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cpu, ¡Anda, ¡Ay! ¡Ay, ¡Ya love! ¡Tres, ¡Ay, Ahora ya estamos súper contentos y contentas porque nos lo estamos pasando súper bien y vamos a hacerlo con mucha alegría y mucha risa. ¡Ja, ja, 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 ja. Ja, 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 ja Y por detrás vamos a dibujar nuestra casita, que tiene que tener unas ventanas que sean de color azul, que tiene que tener una escalera que sea de color verde, que tiene que tener unos muros, la casa, de color amarillo, que tiene que tener unas plantas que son unas enredaderas y que tiene que tener un tejado de color rojo donde tiene que haber unas palomitas que están allí posadas. Y nos vemos pronto, os quiero un montón y tengo muchas ganas de veros.